¿Qué es la socialización que estamos llevando a cabo en los municipios? Es por eso que hemos decidido recorrer el departamento, contarle a los municipios, a los entrenadores, a los gestores, a los metodólogos, a los profesionales del deporte que tenemos la oficina de talento y reserva en cabeza de nuestra gobernadora Dilian Francisca Toro, de nuestra gerente de Inder Valle, Ana Milena Orozco, han tomado la decisión de manera estratégica de invertir en el talento y la reserva deportiva para apoyar a los niños en edades tempranas y que garanticemos que ese talento llegue hasta el alto rendimiento. Es un proceso que convierte al Valle en un departamento ganador, ganador desde las edades tempranas, desde las edades de la adolescencia. Estamos llegando a todos los rincones, no solamente las personas que participan del medio deportivo, sino que ellos también hacen llegar esta información a sus compañeros más cercanos que saben que puedan tener en algún rincón del Valle del Cauca, un deportista que va a dar una victoria para el Valle del Cauca y va a ir sumiendo, sumando al deporte. Para Roldanillo significa una oportunidad para todos los deportistas que tenemos dentro de nuestro municipio. Roldanillo se consolida como un municipio que tiene un desarrollo deportivo y que siempre va por más por todos nuestros deportistas. Bueno, yo pienso que es muy importante, ¿no? Que desde el Valle del Cauca estés pensando en estos relojes y los nacionales que van a estar garantizados a través de este programa, ¿no? Es un programa que incluye todos los deportes, gran variedad de deportes y como te dije, pues son resultados que no se verán de pronto ahora, pero en largo plazo se van a ver. ¡Gracias!